El Yetzer Hará, el mal instinto, dijo el Gaón Rabí Eliyahu de Virna, el Gaón de Virna, no tiene ningún poder sobre la persona para desviarlo del buen camino, sino solamente si encuentra una abertura, una puerta abierta, en la cual se puede colar por ella, puede penetrar por ella. Pero esta abertura, esta abertura o esta puerta se forma, agrega el Gaón de Virna, cuando la persona sirve a Hashem y su corazón no está completo con sus acciones, no van de la mano, su corazón, su sentimiento y su pensamiento con sus acciones. Entonces llega este mal instinto y gobierna, empieza a ser el dueño de esa puerta, de esa abertura, de esa ocasión. Pero esto no ocurre, si la persona está completa en su conciencia de que sus pensamientos y su corazón van de la mano de sus acciones. Ahí el Yetzer Hará no tiene dominio sobre esta persona. ¿A qué se parece esto? Aquí nos añade el Maquí de Duvna, que sabemos que el Maquí de Duvna era alumno del Gaón de Virna. Y el Gaón de Virna le pidió a su alumno, al Maquí de Duvna, que por favor lo corrigiera, si él en Musar, la ética de su vida. Quiere decir que cuando él se equivoque al dar su comportamiento, el Maquí de Duvna, que era su alumno, por favor, pusiera atención y le aconsejara. Así era el respeto que había entre maestro y alumno. Entonces nos dice el Maquí de Duvna, un comerciante que cargó su carreta con mucha mercancía y la fue a vender a la gran ciudad, a la capital. Cuando escucharon esto, los comerciantes de la ciudad se alarmaron de que viene un nuevo, una nueva competencia a la ciudad y demandaron a este nuevo comerciante a un, al tribunal rabílico de la ciudad. Hicieron el juicio, el tribunal rabílico, después que escucharon todo, dieron el veredicto, fueron tres condiciones. Primero, usted es vendedor nuevo, extranjero, que no entre a una casa a vender, porque era vendedor ambulante, que tenía que ir de casa en casa a ofrecer su mercancía. Entonces le dieron la primera condición, que no entre a ninguna casa o decepción que la puerta esté abierta. Segundo, que no hable con ninguna persona de las ventajas y la bondad de su mercancía, que no hable su mercancía, a menos que no sea preguntado, no le pregunte, sobre una cosa específica, sobre la calidad, sobre la duración, durabilidad, etcétera, entonces ahí puede contestar. Y la tercera, es que cuando entre a la casa, que tiene la puerta abierta, y el cliente le diga, mire señor, no te he interesado, él vaya y abandone esa casa o la puerta más cercana. La puerta más cercana. Sin discutir. Sin insistir. Entonces nos dice el maquil de Dubna, esta es la moral. La primera es que el Yetzirah no entra, sino cuando le dejamos la puerta abierta. La segunda es que el mal instinto, el Yetzirah puede alabar las bondades de lo que nos ofrece, y nosotros nos interesamos en eso. Una persona que está ocupada de la Torah, el Yetzirah no lo puede tentar, porque no tiene que ofrecerle mejor que la Torah. Y la tercera es que cuando el Yetzirah ya lo dejamos entrar, ya no nos interesa lo que nos va a decir, podemos retornar a Keshuvah, inmediatamente sacarlo a él, con la puerta más cerca, lo más rápido posible, con la puerta más cerca, dar una patada y sacarlo. ¡Va harukashev le'olab! ¡Amen, dono!